Y yo que pase, estamos aquí, Kimmichoncrane, y vamos a traer la rotación semanal de campeones Semana... bueno, está en el título Temporada 2015, tenemos a Akali, a Mumu, Blitzcrank, Draven, Irelia, Lissandra, G, Miss Fortune, Nami y Twisted Fate Akali, Akali ya sabéis, la señora No Balling, que le nerfearon un poco el alcance de la ultimate Pero igualmente, pues ya sabéis que... como Akali se fede, pues termina dando bastante por culo Lo bueno es que usa energía, con lo cual no tiene que baquear mucho si le va bien la línea o si se compra objetos de sustain Y lo malo es que... pues es muy fácilmente focuseable y se le puede reventar bastante fácil, ¿no? Luego también tenemos por aquí a Mumu A Mumu es un jungla que gankea bastante bien antes de nivel 6 y después de nivel 6 gankea muy bien gracias a la ultimate Que tiene, bueno, un cooldown bastante alto Pero... pero es un gankeo muy muy fuerte Luego también, si le va mal la jungla, pues... ufff... o sea, si no le va bien la partida se la pueden hundir muy rápido Porque no estará a la altura Pero bueno, ese ultimate ayudará para que las peleas de equipo, pues... pues se pueda ganar Aunque... si te va bien la partida, eso sí con a Mumu, con centro abisal y cosas así, la bajaría parda Luego tenemos por aquí a Virkrank, que es un campeón support con ese ganchito, ya sabéis Y te coge el gancho y... ya sabéis, dice... mmm... tiro flash o muero Mmm... voy a tirar flash... uy, no lo tengo, he muerto Bien, estupendo También Virkrank tiene que tener cuidado porque te quemas el mana con la Q A nivel 1 te quemas la mitad del mana y... pues... así va el tema, ¿sabes? Tiene que complerte regeneración de mana o depósito de mana Para así también aprovechar la pasiva Y tal, ¿no? Cambiaron la W de Virkrank para que tuviera más velocidad de movimiento durante menos tiempo Y que luego fuera un poco más lento, eso está bastante bien Y hace que no sea... no sé, me parecía un poco cheto la velocidad de movimiento que tenía casi siempre el hombre este, ¿no? Luego también el levantar de la E es súper útil, ¿no? Tiene buena armonía, ya sabéis, con Tito Yasuo, por ejemplo Vamos con Draven Bueno, lo malo de Virkrank es el consumo de mana y que no cura Draven es un campeón que no tiene mucho alcance Pero da igual, cuando un nota te va a reventar de dos hostias y media Porque como Draven coge no bowling... madre mía Es un nota que mete unos mecos increíbles Porque la Q tiene daño aumentado La E pues te cesea un poco Y la W es para correr más O sea que... ya puedes correr, que nota te va a reventar la vida Y la ultimate pues sirve para rematar gente Para... antes de empezar la pelea Reapiñar un poquito de vida O para limpiar una línea, ¿no? También puede servir Luego, la cosa mala de Draven es eso Que... que si no va a abrir la partida Pues con su rango y su escasez de movilidad Porque no tiene habilidad de movimiento Pues... pues está un poquito jodido, ¿no? A ver, tiene la W que le da velocidad de movimiento Pero no es un... un teleport como por ejemplo la E de Real O de Lucian o cosas así, ¿no? Luego tenemos... Irelia Irelia es una campeona que puedes llevártela a la jungla Y está muy graciosa O te la puedes llevar a top Y... pues esperar un poquito a mid late game Y reventar, ¿no? Ya sabéis que Irelia pues se monta con Trinidad, Hoja del Rey, Tanque En plan un poco... es como un poco Jax Y... lo principal que tienes que tener en cuenta con ella Es mantener el mana a salvo Tienes que cuidar de tu mana Porque sin mana en la línea estás bastante jodido, ¿no? Podrías comprarte un... un pocionador Para tener ese sustain extra O... empezar con... con otro objeto y comprártelo más adelante O subsistir a base de pociones O simplemente ahorrando un poquito, ¿no? La verdad es que... Irelia va bastante bien Aunque no aporta mucho mucho CC Pero la movilidad que tiene Y básicamente que... que no la puede CCA casi Gracias a la pasiva, pues... bastante bueno Luego... Lissandra Lissandra es una maga que se mete casi a melee Y... hace un daño bastante bueno Es muy troll gracias a que es ultimate sobre ella Hace como una especie de reloj Y luego puede usar reloj otra vez Es super troll, aparte con la S puede ir Mmm... la verdad es que... con Lissandra puedes trolear bastante Una parte CCA bien con la W Clava a la gente La ultimate pues estunea si se atiras a un enemigo Y... y bueno... limpia bastante bien la línea también Lo malo de... de Lissandra Pues que para hacer daño de verdad es eso Se tiene que meter bastante dentro de la pelea Y un mago muy dentro de la pelea Ya sabemos donde puede acabar, ¿no? Pero en este caso Lissandra tiene también sus medidas para sobrevivir un poco ¿Maestro Yi? Bueno, pues maestro Yi... te lo llevas... al carajo No me... maestro Yi te lo llevas a la jungla Y si te va a abrir la partida Pues... pues la lías parda, ¿no? Ya sabéis que Yi con el no-balling Es bastante propenso a reventar boca Y... y aunque no CCA y ni nada Pues... es el típico campeón que... o sea Pulsas la Q, apareces al lado del nota Le das tres golpes, lo matas y a chuparla ¿Sabes? Es inmune a las ralentizaciones gracias a la ultimate Pero no los stun, así que cuidadito Porque el CC duro Puede darle bastante por culo al señor Yi Y te aseguro que no vas a vivir de eso, ¿eh? La W, por cierto, también la cura Y puedes trolear bastante con ella Siempre que el enemigo no tenga de nuevo CC fuerte Y puedes curarte y aumentar tu resistencia Mientras canalizas la W Mis fortunes Un AD Carry Que con su ultimate Pues hace un daño de área bastante decente Tiene también velocidad de ataque aumentada Gracias a la W Su pokeo con la Q Con la E pues da un poquito de por culete Una ralentización Lo que no me gusta de la señorita Miss Fortune Es que... Pues cuando la tocan la pasiva Desaparece Se va al carajo Lo de corre más Y también que no tiene movilidad alguna Aparte de la pasiva Con lo cual se puede quedar bastante embragada Después de... De... De que le den un golpe Y no se pueda mover a tanta velocidad, ¿no? Tendría que flashear y ya está Aunque es verdad que claro Es que... Con ese ultimate que pueden meter Y reventar a medio equipo o al equipo entero Pues... Ya me dirá ¿Ves? Tenemos por aquí a... Nami La señorita Nami tiene de todo Tiene CC gordo con la Q Tiene CC flojo con la E Que se ralentiza Tiene el W que cura y hace daño La ultimate que es otro CC fuerte Que hace daño también Es un campeón Que está bastante bien Y... Hace de todo Es muy polivalente Tiene también velocidad de movimiento aumentada Gracias a la pasiva Que cuando tira habilidades Pues quien la recibe Se mueve más rápido Y... Lo único malo Es que acertar a la Q Es un poquito complicado ofensivamente Defensivamente es bastante más fácil Y... Vaya... Pues... Tampoco habría ninguna Ninguna pega más, ¿no? Bueno... Es un poco sensible La señorita Nami Pero para eso cura, ¿no? Es una puta heller, vamos Twisted Fate Hay Twisted Fate Esa ultimate Ese roaming que hace de mida a top Y de mida a bot Y esos kills que dices tú Madre mía Si es que puto Twisted Fate Puto teleport Ay... Pues Twisted Fate Aparte de dar por culo con la ultimate Pues... Es propenso a morir Cuando le gankean Porque no tiene método de huida ninguno Simplemente mete un stun a uno Y el otro lo mata También tiene una... Un sustain bastante bueno Gracias a que coge mana Con la carta azul Limpie la línea Bastante fácil Porque con la Q Y la carta de área Si quieres Pues también lo puede hacer Y... ¿Qué cositas más tiene? Pues... Hasta que nos buffen Un poquito más la E Eso de la velocidad de ataque Y el triple golpe Pues... Pues no estará tampoco Demasiado, demasiado bien Aunque... Aunque bueno, ya sabéis Siempre que os teleportéis Intentad tener el tercer golpe Activo Y... Reventáis Con el combo de la W La Q Y el tercer golpe de la E ¿No? Pero bueno A ver si le toca un poquito Porque a mí me gustaba mucho como AD Era Super Troll En fin... Campeones que os recomiendo de aquí Bueno pues... Personalmente amo Mu Luego Lissandra El Super Troll G en la D3 Me gusta bastante Nami me parece Un support bastante... Eh... Competente Y... Yo diría Que ya está Bueno Iralia también está muy bien Al Aiken Y bueno A Kali si te va a vivir la partida En fin Que espero que os haya gustado Like, favorito y tal Ya sabéis que ayuda un montón Cualquier cosa Arroba KimmationCrain En el Twitter Me lo decís Y... Nos vemos Nos vemos Chau